¡Qué ricos floritos! Nathan es su prestigioso millonario calvo y programador que tuvo como idea elegir al azar a uno de sus trabajadores para enviarlo a su casa. Sí, a su casa. Y nuestro querido pendejo, Diego Caleb, es el gran afortunado de ganar semejante premio. No haces tú, pero ¿qué mierda vas a hacer en una casa con el programador más famoso del mundo? ¿Tomarte unas copas? ¿Irte de viejas? ¿Ver Netflix y follártelo? Nuestro querido Caleb va con el helicóptero hacia su destino. Ese tal Nathan sí que le gusta vivir alejado de la ciudad. Solo mide en semejante montaña. Caleb baja y le dice al dueño del helicóptero, ¿dónde estoy, güey? Y el güero le dice, nada, tú tranquilo, pero tres cuadras queda la casa del calvo millonario. Caleb hace caso y va caminando y encuentra una puerta con seguridad y enseña su identificación. Ese güero entra como si fuera a su casa y al fin conocemos a Nathan, que está... Nathan lleva a Caleb a su dormitorio y vemos que no es muy acogedor que digamos. El calvo muestra su contrato a Caleb y nos explica que los acontecimientos que sucederán en estos siete días de su estadía con Nathan, no se divulgará nada ni a nadie, porque es súper secreto y si piensa decirse lo alguien lo matará. Bueno, o eso es lo que entendí yo. Nathan le explica a Caleb que hará un test con una inteligencia artificial para probarla si está bien o no. Y si en estos siete días el test va de maravilla, Nathan mostrará su creación al mundo. Es por eso que está aislado de las personas como un otaku viendo en monas chinas a las doce de la noche. No me cuentes tu vida, crack. Comenzamos el primer día, el calvo monitorea desde su computadora y el güero entra al cuarto. Y conocemos a Eva, un robot con pensamiento propio. No mames. Y que es hermosa. No mames. Ellos dos se dicen lo clásico. Hola, hola, adiós, adiós. Caleb le dice al calvo que esto es muy impresionante. El calvo le dice que ya cálmate y toma unas tequilas conmigo. Caleb está en su cuarto y justo cuando se iba a la regadera, mira un control y lo presiona. Empieza a ver las cámaras del cuarto de Eva y la mira con una suculencia. Pero ve que Eva está por hacer algo y mergas. Al parecer Eva hizo un cortocircuito a toda la casa desde su cuarto. Acuérdense de esto para más adelante. Caleb se lo dice a Nathan, pero él le dice nada. Ah, eso ha pasado desde hace mucho. El güero se está manoseando en su cuarto tranquilamente hasta que de pronto entra una mujer que le viene a entregar el desayuno a Caleb. Y con esta mujer ya serían cuatro personajes en esta película. Y de ahí no hay más, güey. No hay más. No hay más presupuesto. Inicia el segundo día y Caleb habla con más normalidad junto a Eva. Pero de pronto viene un cortocircuito y se va a la luz. Y aquí es cuando Eva se pone seria y le dice a Caleb que no debe de confiar para nada en Nathan. ¿Lo oíste, güero? Luego regresa a la luz y Eva actúa de buena onda. Caleb dice, mmm, así que el pelado me quiere hacer una trampa. Se jodió. ¡Demonios! ¿Es una maldita broma? El calvo le dice lo mierda que es Kathy y ella se va. El calvo le dice a Caleb que pasó cuando se fue la energía ya que él no puede ver nada porque las cámaras se habían apagado. Y Caleb le dice todo nervioso que no pasó nada. Nuestro querido Nathan muestra su laboratorio donde creó a Eva. Habla de lo muy difícil que fue construir su mente y bla bla bla. Y comienza el tercer día y Eva nos muestra lo humana que es, enamorando así a Caleb. Acá entre nos, que suculenta chuleta. Él habla con Nathan y le dice, no mames, güey, ¿por qué le diste sexualidad a un robot? ¿Tas pendejo qué? Y el calvo le responde, porque quiero, porque puedo y porque se me da la puta gana. Y Caleb dice, está bien, está bien. Y de paso Nathan le dice a Caleb que no crea en nada de lo que diga Eva, que solo siga con el test. Eva habla con Caleb y le dice que ella es la causante de que se vaya la luz por momentos. Bueno, eso ya lo sabíamos. Caleb duda en quién creer, en Eva o en el calvo de Nathan. Y se lava la carita hasta que de pronto caminando por el pasillo ve a Nathan y él se mete un cumbión bien perrón junto a Kathy. Se va todo pedo el Nathan y llegamos el día 4, creo. Y todo estaba normal, hasta que Eva paga la energía y Eva usa la psicología con Caleb. Los dos güeros hablan y hablan y Nathan cae en pedo. Y ahí es cuando Caleb aprovecha en ver su computadora. Todos los registros de pruebas que hizo para llegar a quedar a Eva. Y nos damos cuenta que Kathy fue el primer prototipo de muchos. Y vemos esta escena un tanto rara, diría yo. El calvo se despierta y va hacia su cuarto. Pero no tiene su tarjeta y justo aparece Caleb y se lo da. Desde aquí Caleb no lo duda y toma por hecho de que Nathan es el malo de la película. Al sexto día va con Eva y ella paga la energía. Caleb le dice a Eva que Nathan borrará sus recuerdos una vez que termine el test. Así que le propone a Eva un plan. En salir los dos juntos de este lugar y irse en el helicóptero que llegará mañana. Que es el último día de su estadía con Nathan. Él lo dejará en pedo a Nathan y mientras que ella apagará la energía. Y así podrán escapar. Llega el último día y Caleb intenta emborracharlo a Nathan. Pero no lo logra. Nathan le dice que vayamos a mi computadora. Y ahí es cuando Nathan le explica que por qué no le saldrá su plan como planeaba. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Así es. Nathan ya sabía que todo esto sucedería. Hasta sabía que él se enamoraría de Eva. Hasta puso una cámara con pilas por si la energía se fuera. Y para joder le muestra la charla que tuvieron los dos el día de ayer. Todo un genio ese calvo malévolo. Nathan le explica que Eva solo la usó a él para escapar. Y con ese resultado dio por hecho que el test fue un completo éxito. La energía se va y Eva aún sigue con el plan en pie. Pero Nathan se burla porque su plan fue un fracaso. ¡Pero te vas a ir pa' atrás! Hashtag pedelobo. Ya que ese día que Caleb entró a la computadora mientras que Nathan estaba borracho. Reprogramó las puertas para que cuando ocurra un fallo de energía. Todas las puertas se abrieran. Y ahí es cuando Nathan siente el verdadero terror. Su creación logra salir. Y le tira un derechazo a Caleb. Nathan amargo va hacia Eva. Y vemos como Eva habla con otra inteligencia artificial. De locos. Llega el calvo y le dice que vaya a su cuarto. Pero ella se rehúsa y se lanza hacia él. Un poco innecesario la verdad. Y aquí es cuando su propia creación le acuchilla en la espalda. Neta que fuerte. Y Nathan le parte el hocico. Pero justo llega Eva por detrás y se lo clava. Y así es como muere el calvo ese. Eva enciera a Caleb. Y al parecer Eva era la mala de todo este tiempo. Y el idiota de Caleb se lamenta de esto. Pero es tarde. Ahora el güero va a morir de hambre. Eva se viste como una persona y ve por última vez a Caleb. Eva logra salir al exterior. Sebastián el helicóptero y la vemos en la ciudad. Y así es como termina esta película. Si te gustó el video regálame un like. Y si te gusta mi contenido. Cosa que es mala. Suscríbete para que no perdete mis videos. Ahora si me largo. ¡Suscríbete para que no perdete mis videos! ¡Suscríbete para que no perdete mis videos! ¡Suscríbete para que no perdete mis videos! Gracias.